Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, yo hace como un año este, un video hablando de los domingos. Los domingos. Los domingos fue el día que Dios hizo. Para uno descansar. Por lo tanto, los domingos no se lagan. No se cocinen. No se inmune. No se hace nada de nada. No se sale fuera. No se hace cómoda. No se visita nadie. Yo los domingos no acepto visita de nada. Ni tampoco voy a casa de nadie. Porque los domingos se hicieron. Pues para uno descansar. A mí que nadie me venga hablando. A mí que visitara. Era los domingos. Ni que por aquí, ni que por allá. A mí que me quiera visitar. Que me visite los sábados. Porque los domingos se hicieron. Porque los domingos se hicieron para unos descansar. Bye bye mis amores. Los quiero. Bye. See you next time. No vemos en la próxima. No. No se quiera.